DRAGONBALL CHENOVERSE 2 Elegir mazo, vale, elijo mazo ¿Y a quién me tengo que enfrentar? No hay nadie tras Bulma Pues por lo menos no veo a nadie ahí Bueno, no sé No sé muy bien qué es lo que pasa aquí No sé muy bien qué es lo que pasa No sé, parece que vamos a combatir Pero no sé contra quién Cargando, pues nada, pues carga Carga todo lo que quieras Vale, aquí está Bulma, aquí estoy yo Y ahora no veo nada más ¡Uf, me has salvado! ¿Qué? ¡Oh no, ahí vienen! ¡Hombre, tú qué haces aquí! ¡Ahí estás! Al final me has alcanzado, monstruo berrugoso Me da igual lo guapa que te parezca No me gustan los tipos tan pesados Además, soy una mujer felizmente casada ¿Pero qué dices, vieja bruja? A mí que me importa si estás casado o no ¡Madre mía! Cierra el pico de una vez y entregame las figuras Freezer me ordena a machacar a cualquiera que lo desafíe Oye, tú, no te quedes ahí sin hacer nada Y ocúpate de este tipo Me da igual si es Freezer o quien sea A mí nadie me llama vieja bruja Vaya eres el que te das Si buscas problemas, venga por ellos Un momento ¿Quién es este? ¿Trunks? Sí Es Trunks Quítale la zarpas encima de mi madre Otro que quieres jugar Siempre hay idiotas que se interponen en mi camino Si tanto quieres las figuras Tendrás que ganar tres en un combate No robarlas Bueno, si es así como quieres jugar Te venceré eso con vuestras reglas Si gano todas las figuras De esa vieja bruja serán mías Sí Entonces empezamos Ya no vale echarse atrás No, no vale Pero si yo gano me das tus figuras ¿No, Dodoria? Que menos, ¿no? No creo que me las vaya a dar Pero bueno Combate contra Dodoria Inesperado Bastante inesperado, la verdad Joder, esperaba a cualquier otro Menos a Dodoria, ¿no? ¿Qué pinta aquí Dodoria? Pues no lo sé Pero aquí está Que viene a molestar Vamos a ver qué mazo lleva Dodoria Supongo que tendrá Dodoria Tendrá a Zarbon, quizá Freezer Y tiene a Krilin y a Piccolo Vale Pues ¡Oh! Me perdí el consejo Quiero ver ese consejo otra vez Voy a dar a reintentar Voy a dar a reintentar, ¿vale? Para ver el consejo Sí, quiero ver el consejo Me interesa Me interesa saberlo Me interesa saberlo Porque te dicen Te dicen la verdad Información muy útil, ¿no? Hay muchas veces que los consejos No valen para nada Yo creo que en este modo Sí que valen bastante, ¿no? Son bastante útiles Vamos a ver qué nos dice Igual nos dice una tontería No lo sé Igual nos va a decir Que Freezer es rápido Que ya nos había dicho antes No lo sé Tu oponente empezará a utilizar Habilidades potentes Cuando empieza a tener Pocos PS Intenta reducir los PS Del maestro tan rápido Como puedas Y comprueba Si así puedes ganar Vale Esto es lo que vimos La habilidad esa Bueno, el objeto ese Que nos dieron De que se De que se activaban A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Mientras el maestro Tuviese más de la mitad De los PS Creo que era Ataque Sube Especial PS figura Vale Sí, es básicamente eso Yo creo Bueno Vamos a Vamos a lo que vamos Y a lo que vamos Es a reventar a estos Vamos a poner a Vegetta aquí Vamos a poner al 16 Detrás Y vamos a poner a Black En la izquierda Vale Porque Black Va a recibir un golpe Que no va a ser muy duro O espero que no sea muy duro De este Piccolo Y después Vegetta y 16 Pueden hacer bastante daño Ahí a Zarbon Y a Dodori en el medio Vale Le baja La defensa A Zarbon Creo que ha sido Creo que ha sido a Zarbon Piccolo se sube la defensa Me da igual Y la chetada ahí De 16 y Vegetta Es increíble Esa chetada Es muy buena Y nos puede servir mucho En este combate Bueno, en este combate Y en cualquiera realmente Vale, soy más rápido Vale, soy más rápido Ya está Me he pillado un 300% No puede ser más rápido en la vida Vale, pues Somos más rápidos Atacamos primero Y Zarbon va a caer Zarbon va a caer Sí o sí Y espero que caiga Solo con el ataque de Vegetta No sé si lo podremos cumplir Sí Lo cumplimos Vale Zarbon cae solo con el ataque de Vegetta Quiere decir que de 16 Le va a meter directamente a Dodoria Vale Le va a atacar directamente a Dodoria 2.400 Vale Y ahora Le mete el ataque extra Lo va a dejar Lo va a dejar vivo Lo va a dejar vivo Y Dodoria va a activar su habilidad Creo Creo que sí 1.700 se queda No activa nada Bueno, no sé No activa nada Yo creo que no hace falta No hace falta atacar al maestro Como nos decía ahí el consejo Mira Decía que los consejos aquí servían Yo creo que el de hoy No lo vamos a Lo vamos a omitir Lo vamos a omitir completamente Creo que podemos Hacer el combate Sin tener en cuenta eso Vale Ataca a Dodoria Vegetta debería aguantarlo bien Uff 2.500 le ha metido Le ha metido bastante Bueno Vegetta aguanta vivo Que es lo importante Y aquí Black Importante Vale 1.900 Vale Black aguanta bastante bien Y se sube ataque y velocidad 16 16 Ni siquiera ha tenido que recibir Daño Segundo turno Va a meter uno de los de velocidad O Freezer o Krilin Y los sitúa así Los sitúa así De esta manera Vale Podríamos ir así Lo que pasa que así Vegetta pierde la chetada Y pierde el Perdemos el aumento en velocidad Vamos a ir así Vamos a ir así porque Creo que vamos mejor así tío Porque activa la habilidad tío De la columna Que sube ataque Defensa y velocidad Eso es una chetada Bastante importante Y que nos puede venir Muy bien Sobre todo a la hora de ganar Ahora en velocidad Porque ha sacado a los dos Ha sacado a Krilin y a Freezer Y seguramente es más rápido ahora Seguramente es más rápido ahora Y seguramente Vegetta va a caer Es más rápido ahora 300% 2.90 Venga Vale Perfecto Pillo yo mi máximo potenciador Y ellos pillan 2.90 Que es casi el máximo también Pues nada Vegetta va a caer Cosa que no me hace mucha gracia Pero Bueno pues Es lo que hay Hemos arriesgado Y la máquina ha tenido una suerte Pues increíble Va a perder más de 900 seguro Con el ataque de Krilin 1500 Cae Vegetta Y Black Que se va a seguir chetando Después de este ataque de Piccolo Black Le ha metido ahora más Piccolo Se ha subido al ataque o algo Piccolo Porque Ha metido más que antes Vale Black Que se ha aumentado ya dos veces el ataque Y dos veces la velocidad Vale Si le metes un ataque extra En principio Piccolo va a caer Creo que Piccolo debería caer Con este ataque extra de Black Si Cae Piccolo Vale Bien Cae Piccolo Y quedan 3 Quedan 3 Y aquí Aquí Krilin va a pillar Aquí Krilin va a pillar 2300 que se lleva Y el ataque extra Pues no sé si lo va a matar Son 900 Yo creo que no Creo que Krilin se va a quedar Oh Pues si que lo revienta Pues ya está Solo quedan dos Así que esto lo tenemos Hecho Vale Solo quedan dos Lo tenemos hecho Vale 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 Muy buena tío Muy muy buena A Goku Cada vez lo estoy utilizando menos A Goku Cada vez lo utilizo menos Vamos a secar a Bu Es que vamos a secar a Bu Aquí tío Que Es que creo que es el que Mejor Nos conviene ahora Vale pues Vamos a reventar O intentar reventar A Freezer por este lado A Dodoria Por el otro con Black Y poco más Le bajamos la defensa A Dodoria Cosa que me parece Bien Porque a Freezer Le vamos a dar dos golpes A Dodoria Solo el de Black Así que si cae mejor Bomba de energía Que da igual Porque no lo vamos a hacer Porque estamos siendo Superiores en el combate Y vamos Allá Vamos a intentar Pillar más velocidad 280 290 290 No me van a pillar más que yo Somos más rápidos Y debería caer Freezer Y debería caer Dodoria No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo Pero sí que deberían caer 1700 tiene salud Dodoria Va a caer Va a caer sí o sí Adiós 3500 Le ha metido el doble Y 2800 Tiene salud Freezer Pues Puede caer con 16 o no No Pues le ha metido menos Mucho menos de lo que esperaba Bueno así Queda este ataque extra Y queda el ataque de Bu Que Bu realmente Tampoco es que tenga mucho ataque Bu tampoco tiene mucho ataque A ver si Freezer va a aguantar vivo Y tenemos un problema 600 No a ver 600 si le quita No jodas No me jodas Métele 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 ataque extra Y mátalo Mátalo porque si no Freezer Me va a hacer el ataque El definitivo Vale Menos mal Nos hemos librado Por el ataque extra Que si no Freezer Me habría metido el definitivo A ver Habría ganado el combate igual Pero habría molestado bastante Bueno ganamos el combate A Dodoria Y vamos a ver Que nos cuentan Vamos a ver Que nos cuentan Tío Dame alguna figura Dodoria Tío Es que Si pierdo Me roba la figura Pero si gano Estoy seguro De que no me va a dar nada No no En serio Seguro que es así Bueno que Cargando Si sigue cargando Venga Vale victoria Derrota Experiencia figura 500 Está bastante Bastante bien Y subimos De nivel A nivel 15 Nueva historia Habla con Bulma Pues nada Pues hablaremos con Bulma Y creo que vamos a hacerlo ahora Maldita sea No me olvidaré De tu cara Adiós Dodoria Oye vuelve aquí Has perdido Así que te tenemos Que dar un puñetazo Joder Mejor no nos olvidamos De él Si mejor Gracias por proteger A mi madre Debemos tener cuidado Con tipos así En el futuro Era un asqueroso Y aquí venía Eso de vieja bruja Si sigo siendo Un partidazo Un partidazo No creo que a papá Le guste oírte decir eso Pues no A vegetar No le va a hacer Mucha gracia a eso La verdad Vale Tiene una nueva misión Bulma Y vamos a hacerla ahora Vale Porque esto es un combate Sin más A ver Tiene su historia Y todo eso Pero Es un combate Es un combate en sí Realmente es un combate Con historia Es algo complejo Es algo un poco complejo La verdad No sabría deciros Si esto es historia Si no es historia Es un combate No lo sé No lo sé Hay que seguir hablando Con Bulma Si queremos seguir con esto Pero antes Me gustaría ir A mejorar Algunas Algunas figuras Porque tenemos Muchísimas experiencias Vale Podemos Vamos a ir Vamos a ir aquí Vale Vamos a venir aquí Vamos a Vamos a Mejorar las figuras Y vamos a ver Si puedo tirar Alguno Alguno de estos especiales Vale A ver si se me sale Alguno nuevo Y quito a Goku La verdad Porque Goku no No me está aportando nada Es que no No me está aportando nada Tío Vale Aquí en la historia En listo de historias En listo de historias Ya esto no forma parte En si de la historia Vale Esto es Más allá de la historia Esto es más allá de la historia Pero aún así Bueno Yo creo que esto es interesante Que podemos seguir subiéndolo Vale Me han dado Dodoria Me han dado Dodoria ¿No? Porque este Dodoria Sí, sí, sí Este Dodoria Yo no lo tenía Vale Me han dado Dodoria Tío Vale Esto es interesante Vamos a ver Que tiene Si se pone Sobre una casilla de activación Cuando los PS propios Están al 50% O menos El ataque propio Aumenta Por 1,2 Solo se acumula Durante ese turno A ver Tampoco es que sea Esto Una maravilla Hay Hay habilidades mejores Y hay personajes mejores Yo creo Pero así podría ser interesante De tener a Dodoria Es un personaje que A ver Voy a compararlo con Goku Voy a compararlo con este Goku Por ejemplo Que sé que tengo ahora mismo Y no me está haciendo mucha gracia Tiene más PS Pero tiene menos ataque Tiene menos defensa Y tiene menos velocidad Ataque No tiene No tiene mucho menos Y con la habilidad Pues sí que podría subir Defensa tampoco Cerega mucho menos Hay que tener en cuenta Que si el Goku Está nivel 12 Este Dodoria Está nivel 1 Quizás este Dodoria Es más interesante Que Goku Quizás Dodoria Es más interesante Que Goku Sobre todo Por la habilidad Por la habilidad De que se aumenta El ataque propio Cuando está Cuando está bajo de PS Pero también hay que decir Que Goku Se sube 500 El ataque Goku se sube 500 El ataque Si está en una casilla De activación Que no es poco No es poco Ni muchísimo menos En fin De momento Lo vamos a dejar así Vamos a Potenciar la figura De Vegeta Porque Quiero subirla A nivel 40 De momento podemos subirla A 29 Con toda la experiencia Que tengo Está cerca Está ya más cerca Pero todavía queda Bastante para subir Las 40 Cuando la suba a 40 Seguramente romperemos El límite De esa figura E intentaremos conseguir Intentaremos conseguir Un nuevo objeto De hecho Conseguiremos Vamos a tirar Me apetece tirar No me quedan Mendoza de las PT Después de esto Pero me apetece tirar Y me apetece conseguir Una figura nueva Que es 16 Es el mismo ¿En serio me ha tocado El mismo 16 Que ya tenía? Bueno ya vimos Que esto sirve para Para mejorar la carta Pero bueno Así que Me podría haber tocado Otro Me podría haber tocado Otro Bueno 16 con 16 Y ¿Qué le podemos subir A este 16 Realmente? Quizá el ataque ¿No? Porque tiene muy buen ataque También es verdad Que tiene muy buenos Puntos de salud Este 16 Podríamos subirle Podríamos subirle Los puntos de salud ¿No? Que es su estadística Más alta Venga Se lo vamos a subir ¿Vale? Vamos a subir un punto Los puntos de salud ¿No? Nunca mejor dicho Y Bueno pues tenemos Un 16 Un poco mejor ¿No? Un poco Un poco mejor Del que teníamos Vale pues Por aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Sí Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Y ya en el siguiente episodio Seguiremos con Con la historia esa ¿No? Con la historia esa Por cierto Me voy a meter aquí en combates Igual aquí está el combate de Dodoria No, no está aquí el combate de Dodoria Está el de Freezer Que aún no he jugado ¿No? Tampoco el de Tampoco el de Sepicolo Y bueno Esto es algo que iremos viendo ¿No? Iremos viendo poco a poco Y seguramente cuando termine la historia Seguiré subiendo algún vídeo De colisar de héroes ¿No? No tan seguido Pero bueno Algún vídeo sí que podría caer De este modo En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!